Lunes. Miserable, deprimente y cumpleañero lunes, pero al menos hay speedrun. Arrancamos con Bioware que durante la conferencia de EA reveló Anthem, el hijo de Avatar con Titan Falcon Mass Effect que por el momento luce súper retocado y saldrá un día en el futuro. Luego vino Microsoft con el esperadísimo Xbox One X. Ya solo falta el Xbox One E para que la cosa se ponga bastante suculenta. Saldrá el 7 de septiembre y costará suficiente como para que ya no puedas regalarle nada a nadie en Navidad, más en la descripción. Y después la clase de matemáticas, baste con decir que el Xbox One X tendrá un procesador de 8 núcleos con 6 teras, 12 gigas de RAM, leerá Blu-Ray su HD, vendrá con un tera de almacenaje, pesará lo mismo que un neonato y todo para correr el Minecraft en 4K. Ah, y esto también. Entonces el director de ventas de PlayStation sintió un ardor inexplicable y salió a aclarar que muy pocos juegos sacarán provecho del poder del Xbox One X. BDES la cumplió con dos pseudo sorpresas, una en forma de leche con The Evil Within 2 y otra en forma de poliedro con Wolfenstein 2. Y The Elder Scrolls 6, bien gracias, todavía no abre ni paint para dibujar la portada, espéralo en 2049. Tendrás que abrazar a tu novia de ladito cuando te enteres que se avecina la versión definitiva de Age of Empires con Wololo en 4K y soporto. Para Xbox Live, Miyamoto se llevó la conferencia de Ubisoft con la confirmación de Mario plus Rabbids Kingdom Battle que nos hizo llorar de emoción. Ubisoft también anunció la versión de Sea of Thieves para adultos que saldrá dentro de más de un año y aclaró que no se les olvidó Splinter Cell, solo que no lo trajeron. Es tiempo de PlayStation, cuya conferencia fue un DLC del año pasado con expansiones para dos de sus juegos y el remake de Shadow of the Colossus, todo lo demás hasta 2018 o más allá, incluido God of War. Así que Neil Druckmann tuvo que salir a barrer la arena al aclarar que ya viene la secuela de The Last of Us, pero este 3 será para The Lost Legacy. Pasamos a Nintendo que tuvo un E3 decente al revelar que están desarrollando un Pokémon clásico para Nintendo Switch y también avisar que ya hicieron la portada para Metroid Prime 4, más en la descripción. Vámonos con Sam Phil, quien descartó que el PlayStation 4 Pro sea competencia para el Xbox One X. Pues no lo será tecnológicamente hablando, pero ¿y las exclusivas AAA? Y es que no podíamos escuchar ni nuestros pensamientos cuando anunciaron Dragon Ball FighterZ, pero el juego saldrá también en PlayStation 4 y PC. Pero bueno, al menos Cuphead debutará el 29 de septiembre. Sony habló de por qué PlayStation no quiere jugar con otros en Rocket League y Minecraft, y la explicación fue más o menos tan clara como esto. Y cerramos con la novela entre Kojima y Konami, que continúa con reportes de que Konami está tratando de boicotear a Kojima dentro de una importante asociación empresarial japonesa. ¡Listo! Ahora eres experto en el E3 2017, Kratos el papá soltero y telenovelas. Hasta el próximo E3. ¡Speedrun!